muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon hair silent god un nuevo juego rpg de estrategia aventuras y fantasías épicas de mundo abierto donde encontraremos más de 200 héroes y un combate muy muy estratégico un juego que está muy guapo que os lo recomiendo que le vamos a dar mucha caña en el canal y que entre todos intentaremos crear la mejor comunidad de habla hispana la mejor comunidad en español del juego os invito a entrar en nuestra comunidad en el disco que voy a dejar en la descripción del vídeo y ahí encontraréis pues bueno todo tipo de consejos y jugadores que vamos a estar compartiendo cositas sobre el juego si os gusta el juego si queréis ver más contenido también te invito a que te suscribas que actives la campanita porque traeremos guías como no puede ser de otra manera tops tier list y muchos trucos sobre este juego si os gusta chicos darle amor empezar a jugar os dejo por aquí el prólogo que ya podéis descargar y podéis ir jugando para dejar registrado vuestro personaje así que chicos sin más me despido hasta el siguiente vídeo hasta luego focus this is our ultimate showdown with tiamat we've come for you dragon queen the ground is caving in we can only focus on attacking from one side medicina 3 y o y y en 4 y y y y y y 5 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!